No hay luces de acuerdo, el paro de aduanas sigue y los trabajadores aseguran que esperarán una señal del gobierno. La senadora Carolina Goych presentó al Magallanes el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Delincuentes robaron diferentes herramientas y llaves de vehículos desde oficina del municipio en la calle José Nogueira. Recopilan historia de año de funcionamiento del servicio de salud como parte del patrimonio cultural de la región. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy se fue el 40% del año. Estas son las principales informaciones del viernes. No se vilumbra solución en el paro de aduanas. Por lo menos todo el fin de semana se mantendrá. Dirigentes de los funcionarios aseguran que en caso de emergencias de salud y sanitarias serán atendidas en los pasos fronterizos. 36 horas de paralización cumplen los trabajadores aduaneros y en la región la preocupación se mantiene en torno a operaciones comerciales y estratégicas que no han podido llegar a puerto. La ANEF, por su parte, reconoce que los funcionarios han mantenido negociaciones a nivel nacional, pero aún esperan que el gobierno ceda a varios de sus petitorios. Yo entiendo que efectivamente ha habido alguna conversación de parte de la dirección de presupuesto con los dirigentes nacionales de la aduana en que han manifestado su disposición a seguir dialogando. Sin embargo, es evidente que esa sola manifestación de voluntad hoy es insuficiente y que lo que se requiere es que desde el Ministerio de Hacienda se entregue un cronograma claro, una propuesta distinta a la que provocó el inicio de esta paralización y nosotros esperamos que el gobierno y particularmente la subsecretaría de Hacienda, que es la responsable de esta negociación, entre en razón y tome a la brevedad una medida porque evidentemente la extensión de este paro no es sino una medida que va a terminar generando más impacto en la ciudadanía y nosotros esperamos que el gobierno eso también lo atienda plenamente. De la misma manera que hoy día los compañeros de la Anfache en frontera están tomando medidas para descomprimir casos de urgencia que ellos han declarado muy explícitamente. Entre los dirigentes gremiales aseguran que están preocupados por situaciones sanitarias y de emergencias que pudiesen agudizarse producto de la paralización. Es claro para nosotros que un paro de estas características tiene una afectación importante respecto a la ciudadanía y es por eso que queremos pedirle a la ciudadanía que tenga la mayor comprensión y solidaridad con los trabajadores de la aduana porque sin duda es una medida de fuerza que ellos no han buscado, que están buscando los medios para que se restablezca el diálogo, pero un diálogo productivo con el gobierno. Garantizaron que mantendrán las consideraciones que permitan operaciones básicas y de extrema necesidad, aunque no hay certezas de que de aquí al comienzo de la próxima semana puedan haber luces de pronta solución. Y Carabineros investiga un robo ocurrido esta madrugada en dependencias municipales de operaciones ahí en la calle José Nogueira. ¿A cuánto? Un par de metros de la plaza, pleno centro. Esta madrugada desconocidos ingresaron a las dependencias de la unidad de semáforos de tránsito que se ubican en la dirección de operaciones de la municipalidad en calle José Nogueira 1238. En el lugar los individuos robaron diversas herramientas y llaves, presumiblemente de dos vehículos de transporte municipal. Personal del laboratorio de criminalística de Carabineros trabajó en el sitio del suceso a fin de levantar algún tipo de evidencia que pudiera dar con la identidad de los responsables. El personal policial fue alertado de que en hora de la noche, aquí en calle José Nogueira, en la sección de semáforo de la municipalidad de Punta Arena, habrían ingresado individuos desconocidos fracturando una de las ventanas del lugar para hacer ingreso a dicha dependencia y sacar alguna herramienta tipo cortante, las cuales en estos momentos se están verificando el avalúo de la especie. Como parte del proceso de investigación que lleva adelante Carabineros, se encuentra el análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia ubicadas en calle Ignacio Carrera Pinto, esquina José Nogueira. Eso el personal policial se encuentra indagando, debido a que por calle José Nogueira podemos verificar si es que hay algún tipo de cámara de vigilancia y que hayan podido captar el momento en que estos individuos hayan ingresado a estas dependencias. En el lugar también los efectivos policiales hicieron el levantamiento de evidencia orgánica, en este caso restos de sangre que podrían dar en el corto o mediano plazo y luego del análisis correspondiente con la identidad de él o los responsables. Y la senadora Carolina Gómez expresó que el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología debe tener una mirada de regiones. Es un llamado a la comunidad científica a abrirse al diálogo, a debatir sobre esta materia. La senadora y candidata presidencial Carolina Gómez presentó el proyecto de ley sobre creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que espera sea también de innovación, destacando que se ha trabajado desde Magallanes. expresó que como miembro de la Comisión Desafíos del Futuro ha querido abrir la discusión, recoger aportes al alero de la Universidad de Magallanes, resaltando su rol con científicos que han participado con la Comisión en propuestas que se han planteado regionalmente. Se plantean cuatro macrozonas para la seremia. Y a mí me parece que en esto cada región tiene que tener su seremia. Yo he planteado además que seamos capaces en esto de identificar focos o áreas de desarrollo que son distintos por región. Así como en Magallanes hemos tomado el tema antártico y de envejecimiento. Esto es distinto probablemente a lo que hace la región de Atacama y la región de Antofagasta, que estarán centradas en energía solar, en el desarrollo de tecnología en la minería. Eso requiere que la institucionalidad esté en las regiones. Este país no resiste más la lógica centralista. Parte de las modificaciones que se pedirán en el texto es la incorporación de más representantes en las regiones, lo que se podrá abordar en forma progresiva y se verá la forma de garantizarlo. Destacó la senadora Goych que la riqueza de nuestro territorio está en su diversidad y que el ministerio tiene que estar al servicio de las regiones. No son muchos de un total de casi 1.707 detenidos a Magallanes. Dejó un tremendo operativo realizado por carabineros en todo el país. Entre el jueves y la madrugada de este viernes, un operativo de carabineros permitió la detención de siete sujetos, seis de ellos por órdenes pendientes, y uno por amenazas en la vía pública con arma blanca. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El operativo fue ordenado desde el nivel central para todas las regiones del país, dejando un total de 1.638 personas detenidas por diferentes delitos. Bueno, sí, efectivamente fue un macrooperativo desplegado en todo el territorio nacional. Y lo que es la primera comisaría de Punta Arenas, ayer se logró retirar de la vía pública a seis personas que tenían órdenes de presión pendientes por diferentes delitos, las cuales fueron puestas hoy día a disposición del juego de garantía. Y una persona que fue detenida en el sector central por amenaza con arma blanca. O sea, también esa que se percibía por el fiscal en espera de citación por el Ministerio Público. El macrooperativo efectuado en todo el país arrojó una serie de detenidos e incautaciones que de los más de 1.600 sujetos capturados, el 10% fue por el delito de robo. Desde la institución, en Magallanes aseguraron que seguirán realizando rondas masivas a nivel regional con el objetivo de traspasar la inseguridad que siente la ciudadanía a los delincuentes. Se ha avanzado en obras y además en mantener lugares adecuados para los alumnos. Lo anterior lo precisó la decana de la Facultad de Humanidades de la UMAC. Los alumnos de Psicología están en paro de actividades. Se espera que de aquí al lunes la situación esté superada. La carrera de Psicología en la Universidad de Magallanes tiene cerca de 250 alumnos, los que ayer iniciaron un paro que se mantuvo hoy. Al respecto, la decana de la Facultad de Educación recordó que el año pasado hubo un petitorio tras una toma y que se ha estado trabajando en las demandas de los estudiantes y entregando la solución. También que constantemente se monitorea y se ha informado a los estudiantes de los directorios anteriores y de los nuevos para que se interioricen de los avances. Yo creo que hay algunas demandas que no se pueden hacer de un día para otro y tienen más tiempo, pero se está trabajando también en ello. Y bueno, esperamos que esta situación de un paro que no se entiende porque hemos avanzado en muchas cosas que ellos mismos proponen, pueda solucionarse de aquí al lunes y seguir con el semestre académico y terminar las clases a fines de junio y empezar con los exámenes sin tener alteración en lo que está planificado para este año 2017. Expresó que los alumnos reclaman el problema de los baños, pero planteó que estuvieron en remodelación y se están entregando ahora, que se invirtió en baños para alumnos y para funcionarios y académicos con discapacidad, que se avanzaron en reparar techos, los pisos, habilitación de una sala grande y compra de equipamiento, entre otros logros. Y nuestro logro que usted nos vea se informe con ITV Noticias todas las noches, se lo agradezco. Cuando regresemos en cuenta pública, el intendente dijo que hay que mirar con futuro y óptica muy especial al desarrollo de magallanes. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío, solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En Zona Austral celebramos 10 años. Compra y gana en Zona Austral. Del 24 de abril al 1 de julio de 2017. Compra en cualquiera de los locales de Zona Franca, con tus tarjetas de crédito o red compra y participa en el sorteo de un auto cero kilómetro. Jack S2 Comfort. Presenta el bóxer de compra en el stand de informaciones. Solicita tus cupones y depósitalos en el buzón ubicado en el ford central. El sorteo es presencial y se realizará en 1 de julio a las 18 horas en el hall central de Zona Austral. Zona Austral. Celebrando 10 años. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Jueves sobre ruedas de Dreams Punta Arenas sorteado Suzuki Swift. Sorteos clasificatorios todos los jueves. Primer sorteo el jueves 29 de junio. Ocho clasificados con cupones de mayo y junio. Segundo sorteo 27 de julio. Ocho clasificados solo con cupones de julio. Además, 500 mil en créditos promocionales para cada clasificado. Obten tu cupón cada 100 puntos. Solo para socios. Jueves sobre ruedas en Dreams Punta Arenas. Más información en Dreams.com Respalde garantiza. Recasur Terco Center. Hay más noticias, gracias por seguir ahí. El abogado Juan José Arcos prácticamente emplazó al intendente. Le pidió que proponga que el hospital de Porvenir tenga carácter de insular. Agregó, eso permitiría obtener más recursos y contratar especialistas. Tras la muerte de Roxana Ruiz, joven que falleció en el hospital de Porvenir en 2015 por una eventual negligencia médica y que implicó sanciones administrativas a funcionarios del recinto, el abogado representante de la familia entregó una carta al intendente Jorge Flíguez con el objetivo de que solicite a la presidenta de la República que se otorgue al hospital de la capital de Tierra del Fuego la categoría de insular. Esta categoría permite a aquellas ciudades que están ubicadas en isla contar con médicos especialistas independientes de la cantidad de habitantes. Este es el criterio que se utilizó en Angaroa para dotarla de una cantidad importante de médicos especialistas. Unido a esto, las propias palabras del subdirector del hospital de Porvenir que señalan que ese hospital debe tener a los menos cuatro especialistas. Unido a las circunstancias de las tremendas cantidades de muertes que ha habido en el último tiempo por falta de especialistas y por falta de evacuación, la ley hoy día lo contempla y lo que debe hacer simplemente el gobierno es aplicar la norma legal. Hoy día en Chile las islas pueden tener la categoría de hospital insular y esto es, no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo solamente que se cumpla lo que hoy día la ley contempla. En 2016 en Chile el primer recinto al que se le otorgó dicha categoría fue el hospital Angaroa en Isla de Pascua y que gracias a sus particularidades como por ejemplo tener atención primaria, la que en el resto del país se brinda en consultorios, hoy su condición de insular le permite tener más recursos y flexibilidad para tomar decisiones de compras o contratación de personal incluyendo especialistas. Facultad que no tiene actualmente el hospital de Porvenir, pese a la similitud geográfica que según se argumenta, poseen ambas localidades. Enfocado en la comemoración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra y con la posibilidad que los ganadores vayan al festival del Guarzo de Dolmue, la municipalidad local se prepara para el próximo festival en la Patagonia. Se aclaró la polémica generada en torno al pre-festival de la Patagonia, donde estaba la posibilidad de que los participantes pasaran directamente a la final. Esta situación, que generó molestia en el consejo, fue aclarada por lo que se confirmó el pre-festival. Además, se confirmó que el festival se enfocará en una importante conmemoración. Queremos hacerlo con una connotación, los 100 años de Violeta Parra, que también tenga aquí un espacio. Hemos pedido dinero directamente al gobierno regional, que esperamos que nos pueda entregar, para también, cuando uno habla de un festival, es justamente de hacer un festival entretenido, a lo mejor no más hacer tan extenso, porque terminar a las 4 de la mañana tampoco creo que es bueno para nadie, sino algo más acotado, pero con buenos números de calidad. La calidad de los artistas que se presenten en esta versión del Festival de la Patagonia quiere ser compartida por el resto del país, por lo que el jefe comunal aseguró que está en conversaciones con la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, para que el ganador participe en la próxima versión del Festival del Guaso, que se realiza en esa comuna. Y en la cuenta anual, el intendente Jorge Flíez llamó a mirar con optimismo el futuro de la región de Magallanes. Destacó el crecimiento económico y el desarrollo que ha tenido el plan de zonas extremas. El intendente Jorge Flíez entregó su cuenta pública en el gimnasio Cordenap, abarcando aspectos nacionales y regionales. Resaltó los compromisos cumplidos por el gobierno en educación, desde la parvularia hasta la gratuidad, reforma laboral, y dejar sentadas las bases para la nueva constitución. Y en lo regional enfatizó que es la hora de Magallanes, un extraordinario crecimiento, y que debemos sentirnos orgullosos de que no solo podemos vivir de nuestra historia, sino que mirar el futuro con optimismo. Ha avanzado un plan de zonas extremas en todo su rubro, en sus 36 proyectos, todo en distintas etapas de evolución, en procesos de irreversibilidad en los próximos gobiernos, y eso significa asegurar para la región fondos de inversión permanente en los distintos ministerios, convenios de programación con vivienda, salud, obras públicas, economía, el plan de zona extrema, lo que se ha hecho en los distintos sectores, la red de parques, por decir, en el ámbito de bienes nacionales, la política energética en el ámbito de energía. En aspectos en que se debe avanzar, planteó que hay que seguir trabajando lo educacional, y que se dará la pelea para que Magallanes lo antes posible inicie sus procesos de desmunicipalización, y que el Estado tenga liderazgo en la educación pública de calidad. Para facilitar la salida a los bomberos de su cuartel en la primera compañía, se propuso eliminar los estacionamientos en la calle Julio Roca, entre el 21 de mayo y Bernardo Higgins. En una nueva sesión ordinaria del Consejo Municipal, uno de los temas tratados fue la congestión vehicular que se produce en calle Roca. La propuesta para acabar con este problema fue planteada por el concejal Germán Flores, quien aseguró que es imposible transitar por esa vía, sobre todo en horas punta. Le he solicitado al alcalde que este municipio proceda a eliminar lo que es el estacionamiento en el sector de calle Roca, entre el 21 de mayo y Higgins, porque esta situación no da para más. Solamente se permite el tránsito de un vehículo, porque obviamente la calle es muy angosta, de que se hizo este paseo peatonal, lamentablemente se empezó a estacionarse en ese minuto y la verdad que es bastante complicado. Según el concejal, esta medida apoyaría el trabajo que realiza bomberos, ya que en ese lugar se encuentra el cuartel de la primera compañía. Espera que con los departamentos de tránsito y jurídico se analice la situación y también las posibles consecuencias que pueda tener esta medida, sobre todo con la empresa que tiene la concesión de los estacionamientos. El concejal Vicente Karelovich propuso que se disminuya el tamaño de la vereda, donde actualmente hay un paseo peatonal. Por ahora, esperan los estudios para ver de qué manera se puede solucionar esta situación. Y cuando regresemos, la Fiscalía terminó de presentar pruebas en el caso Rayén. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo. Ashley Furniture Home Store, ahora en Punta Arenas. Ya estamos en Zona Franca. Contamos con la mayor variedad, estilo, calidad y diseño en muebles y decoración. Para hacer de tu hogar el espacio favorito, Ashley Furniture. Con más de 500 sucursales a nivel mundial. Somos el mayor fabricante en Estados Unidos y ya estamos en Punta Arenas. Ven, sorpréndete y comprueba que somos la mejor opción. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, Punta Arenas. En Zona Austral celebramos 10 años. Compra y gana en Zona Austral. Del 24 de abril al 1 de julio de 2017. Compra en cualquiera de los locales de Zona Franca. Con tus tarjetas de crédito o red compra. Y participa en el sorteo de un auto cero kilómetro. Jack S2 Comfort. Presenta el voucher de compra en el stand de informaciones. Solicita tus cupones y depósitalos en el buzón ubicado en el hall central. El sorteo es presencial y se realizará el 1 de julio a las 18 horas en el hall central de Zona Austral. Zona Austral. Celebrando 10 años. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Restaurar Nueva Terra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del Hotel Filisterra. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Aproveche los descuentos y promociones especiales en las reconocidas cervezas premium artesanales. Cusqueña y Cross, Happy Hour, lunes a viernes de 19.21 horas. Restaurar Nueva Terra, del Hotel Filisterra. Avenida Colón, 766. Cross Sur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción. Con 5 sucursales en la región, 4 ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Cross Sur, siempre al servicio de magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Para usted, lo mejor. Una atención personalizada para aquellos comerciantes, vendedores ambulantes, empresas, instituciones y público en general. Una sala de ventas y un estacionamiento exclusivo para nuestros clientes con la comodidad que usted busca. Encuéntrenos en calle Armando Sangüesa, 1255, Tío Rico, la distribuidora más dulce de magallanes. Testigo ITV, conectados con lo que te pasa. Un amigo, Testigo ITV, nos envió este registro hoy. Una emergencia que tuvo lugar en terrenos de la empresa Concremaja, a la altura del kilómetro 10 y medio, Ruta 9 Norte. Personas que se investigaron, el camión Tolva comenzó a arder y rápidamente se pudo ver cómo fueron trabajadores, que es con otra maquinaria, intentaron apagar las llamas. Bomberio informó que acudió a la emergencia minutos más tarde. No hubo lesionados ni víctimas, según información preliminar. Gracias a los Testigo ITV. Yo me pongo muy contento, como chancho en el barro, pato en el agua, ese en mi caso, o como perro con pulga. Qué antiguo esos dichos. Pero me pongo muy contento porque usted participa activamente, nuestros amigos, espectadores, en este informativo. Eso es lo que se busca. Muchas gracias desde ya. La Fiscalía terminó, en definitiva, la presentación de pruebas en el caso Rayén. Esto por el desborde del río Las Minas en marzo del año 2012. 83 segundos para esta y otras noticias. Por casi tres meses, el fiscal especialista en investigar casos de corrupción, Felipe Aguirre, y su equipo de trabajo confirmado por el fiscal Oliver Ransin, y la asesora jurídica de la Fiscalía, Lorena Pereira, han presentado ante el Tribunal Oral diferentes pruebas documentales, testigos, videos, peritos, fotografías, para acreditar la participación de los siete acusados, entre ellos el ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker, en delitos de malversación, fraude y cohecho. Ninguno de los acusados hasta ahora ha declarado en el juicio. El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, realizó el resumen de la gestión ante la comunidad en las actividades de celebración del aniversario de Puerto Natales, la que se efectuó en el Polio Deportivo Municipal con gran marco de público. Paredes se refirió a cada uno de los ejes en que basó su exposición. Desarrollo social, estructuras, obras emblemáticas, la proyección de trabajo futuro para la ciudad en su plan Natales 2020. Al finalizar, agradeció el apoyo de autoridades y parlamentarios, y del gobierno también, por el apoyo brindado a cada una de las iniciativas y de los proyectos que ha generado el desarrollo que ha experimentado la ciudad capital de la provincia de Última Esperanza. Continuando con las acciones de refuerzo de la campaña anti-influenza que se desarrolla en toda la región para alcanzar por lo menos 80% de cobertura y enfrentar un invierno protegido y seguro, el sector salud desarrolló una actividad en jardines infantiles de Puerto Natales. Vacunaron a niños que asisten a estos establecimientos en colaboración con docentes y alumnas de la Universidad de Magallanes. Historias para que no se las lleve el viento. Ese es el título de un proyecto del Servicio Salud Magallanes que busca precisamente recuperar parte de los recuerdos aquí en la zona. Estas personas son exfuncionarios del Hospital Lautaro Navarro y la razón por la que se reunieron fue para recordar anécdotas o hechos que marcaron sus carreras con la finalidad de aportar en la recuperación del patrimonio cultural en el área de salud de Magallanes. La unidad de patrimonio cultural de salud se formó hace unos 8 años más o menos y como les decía ahí cuando me dieron la palabra, aquí por ejemplo juntamos fotos, fotos antiguas, históricas del servicio, personas. También tenemos documentos, tenemos objetos, porque la idea también es hacer un museo de la salud. Va a ser algo maravilloso, acá tenemos personas que han sido valiosísimas en el desarrollo de la salud y de la historia de la salud a nivel regional. Así que el poder sentarlos y plasmar sus vivencias, sus experiencias e incluso anécdotas que pueden ser muy inéditas, yo creo que va a ser pero de gran valor para nuestra cultura como patrimonio en salud. Historias para que no se las lleve el viento es el nombre de este proyecto, que a través de su unidad de patrimonio busca recopilar relatos de funcionarios de Enpuntarenas, Puerto Natales y Porvenir para crear un libro. En la primera jornada, realizada en el marco del Día del Patrimonio Cultural, participaron más de 50 exfuncionarios que se reían y emocionaban. Pero, ¿qué recuerdos tienen? Cuando yo llegué al hospital de Natales, digamos, había funcionarias que en esos años uno era deportista, era joven, recién ingresado, 19, 20 años. Nos llegábamos tarde, nos íbamos a la cocina y las personas que trabajaban en la cocina nos hacían unos vistocos con huevos para componer la caña. Eso ahora, ¿dónde? ¿Quién se lo hace? Nadie. Una de las tantas. Trabajamos de noche con una monjita nosotros, una monjita bien simpática, bien amorosa, súper enredada porque no hablaba nunca castellano, a él le costaba mucho hablar castellano. Entonces, cuando llegaban pacientes de la noche, era un problema para ella. Me acuerdo que una vez llegó una doña de un prostíbulo, entonces le dijo, ¿qué trabaja usted? De noche le dijo a ella, ah, somos culega entonces, le dijo. Historias y anécdotas divertidas hay muchas, pero el ambiente también dejó entrever momentos de emoción por lo vivido y también por los que ya no están. Y me emociona. Guardo muy lindos recuerdos de todo, de todo. Fui reina también del hospital. Y ahora a venirme a encontrar con tanta gente que se jubiló hace muchos años. Pero bueno, así también algunos han partido, otros están muy enfermos que no pudieron asistir. Y para hacer que esta es la primera vez que se está haciendo, la verdad que a las autoridades les agradezco mucho este reencuentro. Este proyecto es financiado por el Fondo de Desarrollo Regional de Cultura, entregado por el gobierno regional con una inversión cercana a los 10 millones de pesos. Se espera que finalice el 29 de octubre, cuando se conmemore el Día del Patrimonio Regional, con el libro en manos, para que estas historias y personas no sean un recuerdo más al que se lo lleve el viento. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas software. Disfrutemos del frío, solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En Zona Austral, celebramos 10 años. Compra y gana en Zona Austral. Del 24 de abril al 1 de julio de 2017. Compra en cualquiera de los locales de Zona Franca, con tus tarjetas de crédito o red compra, y participa en el sorteo de un auto cero kilómetro. Jack S2 Comfort. Presenta el voucher de compra en el stand de informaciones. Solicita tus cupones y depósitalos en el buzón ubicado en el fall central. El sorteo es presencial y se realizará el 1 de julio a las 18 horas en el hall central de Zona Austral. Zona Austral, celebrando 10 años. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Recasur Terco Center. Estariliza a tu perro o perra completamente gratis. Inscribe a tu mascota llamando al teléfono 22 00502, al correo electrónico veterinario arroba e-mediopuntarenas.cl o personalmente las oficinas de la dirección de Aseo y Ornato, de calle José Menéndez 1129, de lunes a viernes de 8, 30 a 12, 30 horas. Incluye tip de identificación. Ayúdanos a tener una ciudad sin perros en nuestras calles. Trabajemos por un mejor Punta Arenas. Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes arroba tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Y nos vamos en punto a las 10 de la noche. Entre noticia y aviso, 33 minutos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya llegan los datos del tiempo con Paola Alconquesa. Después tenemos musical, la actuación de Yo Paz Concelo en uno de los festivales frutóricos en la Patagonia. Bárbara Salgado estará entregando el resumen informativo. Hora de cierre, 23.30 y el pastor de Brasil, Matus, medianoche y pare de sufrir. Mañana espero acompañarles, porque mañana en este canal también, mañana y el domingo hay noticias, como tiene que ser. Todos los días hay informativo en ITV Patagonia. Mañana espero acompañarles a partir de las 21 horas con 25 minutos. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches. Pero nos vamos con estas imágenes, porque una actividad muy especial. En la previa del Día del Patrimonio, que se celebrará este domingo, estudiantes y profesores de las carreras ligadas a la educación en la Universidad de Magallanes, desarrollaron una lúdica actividad en Calle Bories, con cuerdas, tarros y mucha imaginación. Recrearon así los clásicos juegos infantiles, que muchos de nosotros realizamos cuando éramos niños. Así los adultos invitaron a los infantes de hoy a conocer estas divertidas dinámicas. Les recuerdo que el Día del Patrimonio se celebra el domingo y permitirá que miles de magallánicos puedan conocer edificios públicos y lugares históricos de la región. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franja. Presentaron ITV Noticias, edición central.